Muchas gracias compañeras, nos encontramos en este momento en el centro de eventos de LATU, donde se está llevando a cabo la novena olimpiada de robótica de Ceibal. Estamos con Florencia Peirano para que nos cuente todos los detalles de esta movida divina que ha traído una cantidad de jóvenes que están aprendiendo mucho y que están viviendo una experiencia que les va a servir toda la vida. Gracias. Sin duda. Bueno, bienvenidos. Acá estamos viviendo el proceso de más de 2.300 estudiantes y 350 docentes a lo largo del año donde están presentando distintos proyectos con la temática y camino de la energía. Y bueno, la idea justamente del día de hoy es el evento de cierre donde vamos a celebrar los distintos ganadores y menciones destacadas de 7 categorías promoviendo la innovación y pedagogía educativa. ¿Son estudiantes de dónde? ¿De qué participaron? Bueno, hay estudiantes representando los 19 departamentos del país y bueno, participaron de un proceso, como decimos, anual donde a medida en distintas instancias de evaluación con jurados han ido avanzando y mejorando sus proyectos y bueno, obviamente su proceso de aprendizaje. Hoy justamente los están presentando. Exactamente. ¿Y va a haber un ganador que qué se lleva? Bueno, los ganadores lo principal es la experiencia, como tú decías. Nada, estar acá y compartir con otros compañeros y compartir las experiencias de otros resultados y otros proyectos y bueno, y compartir después eso de vuelta en sus departamentos también. Bueno, aguantamos un segundito por acá que les voy a preguntar a estos chicos a ver cuál es su proyecto. Chicos, a ver, ¿cuál es el proyecto? Un gusto. ¿Eh? ¿De qué se trata su proyecto? Bueno, nuestro proyecto trata de generar energía a través del agua. Ah, qué bueno. ¿Con ese molino? No, no, no. ¿Con qué? Ah, el water, pero qué buena idea. Claro, a ver. Y entonces tiene... Mostráselo a la cámara. Él te puede explicar mejor que yo. Dale, divino, voy para ahí. A ver, vení conmigo, Flor, que acá nos van a explicar el emprendimiento. Hola, mi nombre es Vicenzo y bueno, este es nuestro proyecto. Se trata de generar energía mediante el agua, como dijo mi compañera. Y bueno, básicamente cuando apretamos el botón de la cisterna se activa todo el circuito generando energía en este lugar. Que, como podemos ver, genera 3 voltios. Que son suficientes para poder cargar un celular. Pero unos genios. Aplausos. Apláudense ustedes mismos porque lo merecen. Divino, muchas gracias. Bueno, como ellos, muchísimos. ¿Y las ideas surgieron de cada grupo? Sí, exacto. Cada grupo presenta su idea al principio del año y la va desarrollando y mejorando, como decíamos, a través de estas instancias con los jurados. Y bueno, hay ideas súper innovadoras donde se destacan también proyectos innovadores y distintas menciones. Y bueno, de esta manera también nos muestran y comparten entre ellos. A ver, nos vamos a acercar por acá. Ya veo que acá hay energía. ¿Cómo te llamás? Facundo. ¿De qué se trata el proyecto? Se trata de utilizar energía eólica para que no hayan apagones en nuestro colegio. Me encantó. Bueno, ¿cómo fue para vos toda esta experiencia de hacer esta creación? Sí, bien, fue divertido. Compartimos con los otros compañeros porque tenemos más compañeros y fue bastante divertido. Muchísimas gracias. ¿Tú nombre? Me llamo Agustín. Felicitaciones a los tres y bueno, muchísima suerte. ¿Esto se hace todos los años? ¿Se piensa reeditar en base al éxito? Es impresionante todo lo que estamos viendo. Bueno, esto lo hacemos todos los años. Esta es la novena edición y bueno, el año que viene tenemos la décima, así que va a ser... ¿Ya está segura? Sí, tal cual. Este año estamos cumpliendo el récord de participación y bueno, esperamos que el año que viene recibir más proyectos y más estudiantes nuevos para incluirlos en esta fiesta. Justamente para aquellos que estén viendo y digan, yo quiero participar, ¿es a través de los centros educativos? ¿Cómo se hace para buscar información? Bueno, pueden buscar información a través de nuestra página web, olimpiadaseibal.edu.uy y bueno, y allí mismo vamos a abrir las inscripciones el año que viene, sobre marzo o abril y podrán inscribirse con un docente desde su centro educativo con el equipo. Siempre con el apoyo justamente de los docentes para aprender que muchas veces hay tecnologías que ellos no manejan. Exacto, los docentes en este camino son parte fundamental del proceso de aprendizaje, que los impulsan, los acompañan, los empoderan y bueno, y los guían en este camino del aprendizaje y de la innovación que está buenísimo. Bueno, a ver por acá estas caritas amarillas, ya te vi, ya te vi que nos querías... ¿Del 12? No, del 10. Ahora decilo de nuevo, esta es la del... 10, creo. Ahí va, ¿cómo te llamas? Rodrigo, creo. ¿Por acá vos? Guillermo. Bueno, contanos de qué se trata el proyecto, yo me pongo así, así lo pueden ver ahí atrás. El proyecto... ¿Eh? El de arriba, gente. ¡Bien! El proyecto, nuestro proyecto se trata sobre el robot este que pueden... Este robot, a ver, ahí Fabri lo muestra, mira, venite para acá, ahí va. Ese robot lo que va a hacer es ir a buscar el agua y regar ese cantero de ahí. ¡Guau! Buenísimo. Bueno, díganme los nombres. Rodrigo. ¿Vos? Manuel. ¿Acá? Uma. ¿Y? Facundo. ¿Les gustó participar? Mirá, mirá para allá. ¿Te gustó participar de esta experiencia? Sí, la verdad está muy bueno y aprendimos un montón de cosas nuevas, a programar, a programar el robot y también el trabajo en equipo estuvo muy bueno. Muchas gracias, chicos, felicitaciones. Bueno, yo perdí retorno, voy a seguir recorriendo un poquito, me hacen una seña. A ver, vamos a conversar por acá. ¿Te estás sacando fotos a vos o nos estás sacando fotos a nosotros? A mí. A ver cómo quedó, mostranos. No, no, no. Bueno, ¿cuál es el proyecto que presenta? Y estamos, el proyecto que presentamos es el de FLL, de robótica, de gas metano. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias también a vos, Florencia. Y bueno, el año que viene tienen la instancia de participar todavía muchos más. Tal cual. Los esperamos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, con estas imágenes preciosas de jóvenes talentos, volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.